hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quería mostrar lo que para mí es la mejor full combi que existe hasta ahorita este la podemos conseguir gracias al amigo hector octobody que nos hizo comerla aquí en la colección amigos aquí se las dejo espero que disfruten el vídeo quédense hasta el final nos vemos amiguitos i'm back i can show you just as in a game but don't try to fight back you can't break it try it and you shall stay i'm back caboo i'm back i'm back i'm back i'm back i'm back unprepared i would swear you are pretty scared it is like a magic show a dark i will let you go i'm here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!